buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu firephone 3 para hacerlo hay que pulsar en el botón de inicio y mantenerlo presionado si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y a tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal